Música Esa música no me está oyendo tan rojo Porque la de Dona Metro, baila conmigo ya Y tumba, ven conmigo que la Zumba es Zumba, tú no te vas a Zumba Hoy te vas a Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba, Zumba No me caes de cada Zumba No me caes de cada Zumba Que te vas a Zumba Ainda quinton es bombaZumba, Reingefouce a Zumba injustice T naturец Y tumba, incluso si Hard coaljas No me caes de cada Z centimeters No me caes de cada Zumba No me caes de cada Zinek No me caes de cada Cne No me caes de cada Z skelet No me caes de cada ZMic No-che I los juntes Esa música no me caes de cada Z Yok Las música no te sonido Desde esta música No puede resistir tu mala zumba Zumba, tú no te vas a zumba Hoy te vas yo a zumba Zumba, zumba Te me caes de cada zumba Te me caes de cada zumba Zumba, zumba Tú no te vas a zumba Hoy te vas yo a zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba Hoy te vas yo a zumba Zumba